Van a su marca, a sus indicaciones Ok, avanza tantito, 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 despacito Esperemos que dispare, esperemos que dispare, esperemos que dispare Ya, ya Listo, ahora Oh mierda Oh, no, ya Ya, para atrás Esperemos que dispare de nuevo, listo Ahí va, va, tuyo Ah, mierda Dale, tuyo No puedo Ahí, ahí hay algo de marca, mi marca Fuera 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 Anota, esamelo Anota Anota, estar atento al diputado